Minutos, último bloque de este tramo de desayunos informales, vamos con la próxima charla. Así es, el diseñador de videojuegos, escritor y también académico, Gonzalo Frasca, va a presentar este jueves su último libro que se llama Uruguay y las galletitas danesas. La cita va a ser en el Museo Nacional de Artes Visuales, allí en Parque Rodó. Y esta obra en realidad lo que trata es de reunir una colección de historias breves sobre diferentes temas como la educación, los viajes, la infancia y la idiosincrasia uruguaya y también el fútbol. Así que, para conocer un poco más la obra, recibimos ahora a nuestra mesa a Gonzalo Frasca, bienvenido y buenos días. Muchas gracias, muy bienvenido. Empezamos un poco por el título, que llama mucho la atención, Uruguay y las galletitas danesas. Esto también hace referencia a una columna que escribiste ya hace como una década atrás, en donde mencionás que el fútbol en sí es el caballito de batalla para que Uruguay sea conocido en el mundo. Contanos cómo fue el proceso para titularlo. Eso fue, en realidad debe ser el logro más grande de mi vida, de siempre haber sido horrible jugando al fútbol y en Uruguay bastante unparia. Después me di cuenta que me gustaba el fútbol, pero que no estaba al tanto de todo lo que pasaba en el campeonato uruguayo. Y lo que pasó fue que en el Mundial de Sudáfrica, yo había escrito varias columnas sobre el tema y esta fue una que, bueno, que básicamente comentaba eso. En aquel momento Uruguay no estaba tan metido al nivel global como ahora, pero diciendo, bueno, el fútbol nos hace ser conocidos. Y lo más impactante, por lo menos para mí, fue que cuando llega la selección y llega el maestro Tavares, da la primera entrevista y la primera entrevista el maestro Tavares habla de ese texto. Y nada, mis amigos dicen que iban manejando, tuvieron que frenar. A mi padre le mandaron un mensaje, el mecánico, diciendo, che, el maestro está hablando de tu hijo. Y dice, no, que va a estar... Y nada, para mí fue como tocar el cielo con las manos. Y después volví al laburo, que incluso yo era el jefe, ¿no? Y todos me habían tomado el pelo que no se ve nada del fútbol. Y al otro día digo, che, ¿y ustedes? ¿El maestro habló de ustedes? Y nada, además lo loco, bueno, yo viví en Dinamarca además. Más allá de que lo que hablo ahí es de los costureritos, ¿no? Dinamarca se cree que es conocida en el mundo por muchas cosas. Pero que en realidad su aporte fue los costureros de lata. Sí, sí, sí. Y nada, y muy loco además. El jueves, yo no sabía, se cumplen años del famoso, o el trágico 6 a 1 de Dinamarca nos ganó. En 90. Y coincidió la fecha. Sí, 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 me lo dijo una periodista Carolina Mola. Me dijo, ¿vos sabías? ¿Lo planificaste? Digo, no, no, quedé así sorprendido. Pero bueno, y quedé sorprendido también que el libro tiene muchos textos de fútbol y muchas otras cosas más. Pero es una colección un poco amplia de distintas cosas que me han ido pasando. Y mucho autobiográfico también. Ahí está. Se define como una miscelánea donde vos vas recogiendo entradas a blog, columnas de radio, textos escritos que han ido saliendo en otro lado. Primero, ¿por qué entendiste que ahora era un buen momento para recoger todo ese material que había sido desperdigando por fuera de tu actividad profesional más estrictamente? ¿Y qué viste o qué pensaste cuando te enfrentaste a ese material ya reunido y lo pudiste ver todo junto y no en el goteo del año a año? Sí, bueno, primero creo que fue por la sentencia razón de que tuve tiempo de hacerlo. Hace tiempo que venía con esa idea. Y Martín Addis, que es un escritor argentino, que es el que escribe el prólogo, desde hace mucho tiempo había leído varios textos y me insistía, che, esto tenés que publicarlo, tenés que publicarlo. Y yo decía, no, no. Y al final me rompió tanto que finalmente le hice caso. Y había pasado que en la pandemia había sacado otro libro para niños que se llama El día que el parque rodó, que lo hice con un uruguayo amigo que se llamaba Horacio Casinelli, que fue quien hizo las ilustraciones y el armado. Hicimos toda la edición nosotros y ahí como que le agarré el gustito. Y bueno, en esta aventura también la tapa, por ejemplo, del libro es un cuadro de él. Que a simple vista parece un unicornio, pero no. Es un unicornio, pero en realidad si mirás de cerca, es un cono de helado que tiene derretido en la cabeza, que es bastante divertido. No sabés si es un unicornio o no, porque podría estar el cuerno adentro del cucurucho. Por ejemplo, esa no la había escuchado, esa está buena. El principio de indeterminación. Es muy creativo, Nicolás, lo que pasa. Sí, no, no, está bien, está bien. Gonzalo, este libro también, esta publicación, marca un mojón en tu trayectoria como escritor, porque en realidad, como bien decías, has publicado otros números, pero sí han sido dirigidos a un público infantil. Claro. Esta es la primera vez que te dirigís a los adultos. ¿Qué te hizo hacer este cambio? Bueno, en realidad siempre me interesó escribir para todo el mundo, pero por un tema profesional, por afinidad. O sea, ya había escrito este libro anterior que mencionaba. Tengo una serie de libros infantiles que se publicaron en los países nórdicos, en Finlandia, en Noruega y en Francia, que es una serie que acá no está disponible. Y bueno, en realidad siempre la escritura fue parte de lo que hago, no solo profesionalmente, sino también como parte de la familia. También mi abuelo, por ejemplo, era profesor de literatura, mi tío también, o sea, es algo que siempre viví desde chico. Y me pareció bueno, que tenía cosas para comunicar, para contar. Y hice una visión, hablo mucho, en realidad creo que el Uruguay, yo no sabía muy bien de qué era el libro hasta que mis amigos empezaron a leerlo y me empezaron a contar, uno no puede estar de los dos lados del mostrador. Y me decían, en realidad es un libro del Uruguay, muchas veces no hablas del Uruguay, pero lo hablas viendo desde afuera, comparando con otras cosas que he tenido la suerte de viajar mucho. Exacto, el Uruguay es un tema central en el libro. Ahí va, ahí va. Y es un tema central en tus preocupaciones, ¿no? Está bien. Y creo que viajar te ayuda a verlo de lejos. De una manera distinta, capaz. De una manera distinta. Y ahí te quería preguntar si nos valoramos en justa medida o somos demasiado críticos con nosotros mismos, porque ese tema está también ahí. Sí, a ver, yo soy muy crítico, pero creo que en el libro soy mucho más piadoso con el Uruguay. Hay una mezcla ahí. Sí, pero, por ejemplo... El tono del humor también te caracteriza porque... Hay bastante. Dentro de la crítica hay un espíritu de humor que... Sí, trato de siempre aliviar un poco la cosa, pero en el extranjero la gente me dice, la mayor parte de la gente de otros países no se pasa hablando de su país. Y vos estás obsesionado con el Uruguay, ¿no? Sí, es una característica de los uruguayos, me parece. Pero al mismo tiempo muy crítico. Creo que, a ver, hablo de muchos temas y yo creo que, a ver, yo me fui del Uruguay a vivir fuera, volví, me volví a ir y volví. Y yo decía, es como volverte a casar con la persona de la que te divorciaste. La segunda vez, el segundo matrimonio, ya sabés en qué baile te estás metiendo. Claro. Nadie te puede decir que no te avisaron. Y creo que eso... Bueno, es lo que trato de mostrar cómo hay cosas que se hacen de una manera distinta en otros países, que puede ser mejor. Y también creo que, bueno, que tenemos valores a rescatar. El libro tiene también, vos corregime si le estoy errando con esto, pero son como mini homenajes, ¿no? Algunas personas, tus abuelas, algún amigo que ya no está. Es como que en los cuentos y en las historias sobre Uruguay se cuelan como pedacitos de tu vida mucho más íntima. ¿Es a propósito? ¿Querías dejarlo junto eso? Yo generalmente creo que escribo cuando estoy muy emocionado sobre algo. Y, bueno, hay muchas necrológicas también. Más que necrológicas, son homenajes a la vida vivida. Y también la emoción y el desafío también literario de poder condensar una vida en una página, ¿no? Encontrar el gesto, encontrar algo que describe a una persona. Y, bueno, también es una manera, sí, que creo que de compartir la experiencia y, bueno, de las cosas que uno ha ido haciendo. Y también homenajear a maestros, ¿no? Gente que me ha ayudado, de la que he aprendido mucho más que... Bueno, no, digo, públicamente se me conoce específicamente por los videojuegos, pero, bueno, he podido, por suerte, hacer muchas cosas. Y me pareció que, bueno, que capaz que no era disparatado escuchar a estos amigos que me decían que publicara y compartir. Y ya estoy teniendo retornos, la verdad, que muy lindos e interesantes. Así que, nada, estoy aprendiendo. Ya dejó de ser mío el libro y pasó a ser... Y ahí qué miradas te devuelven cuando... Porque seguramente las opiniones de quienes se encuentran con el libro por primera vez no tienen que ver con lo que vos pensás de él o con lo que tus amigos que te impulsaban a escribirlo pensaban de él, ¿no? La gente que lo ha leído me dice que tiene un nivel de optimismo gigantesco. Que capaz que yo no me veo... Cualquiera que me siga en redes... Bueno, ahora ya en las redes ya no... Fue la pandemia, por suerte me curé de las redes. Pero uno puede ser visto como mucho más criticón, pero lo que queda, ¿no? El momento de publicar... Yo, por ejemplo, siempre estoy con una cosa de amor-odio con la Argentina. Sin embargo, los textos que hay sobre la Argentina son todos de enorme cariño, ¿no? Muy difícil la relación con la Argentina, ¿no? Prefiero el vecino a la motosierra que a las 6 de la mañana se pone a podar. Pero bueno, en los textos justamente hablo de la cercanía con la Argentina, sobre todo viviendo afuera, ¿no? Decíamos que la invitación entonces es para el jueves. ¿A qué hora? Este jueves a las 6 y cuarto de la tarde en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó. Y vamos a tener la presentación a cargo de Fernando Santulo. Buenísimo. Y va a haber galletitas, Danes. Están todos invitados. Muy bien, Gonzalo Frasca. ¿Te puedes llevar la lata después? Creo que la vamos a tener que sortear. O capaz no puedo estirarlas así, las tapas, a ver que las ataja. Gonzalo Frasca, diseñador, escritor y académico. Felicidades por el libro y mucha suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien.